... Nos hace sentir muy orgullosos, yo soy un adoptado por ustedes, por todos los catalanes y la verdad estar junto con Tony, junto con Jesús, que ellos son catalanes, nacidos aquí, la verdad que siempre es un placer poder asistir aquí y muy importante sobre todo para la gente que pueda tener la posibilidad de compartir con Sergio, con Rubí, con nosotros, ver lo que pensamos, ver lo que también hacemos en nuestros clubes, yo creo que también es bonito para la gente el poder tener esa cercanía y ver in situ y escucharnos y no a través de los medios comunitarios, a través de la rueda de prensa que siempre es diferente. Es un placer poder estar aquí y compartir con todos los compañeros del futbol catalán esta noche y creo que la Federación Catalana parla per si sol el nivel y el potencial que tiene en la resta de l'Estat per licencias, per formación, per entrenadores y creo que el nivel es altísimo, la mostra es que nosotros todos los que estamos aquí nos hemos formado a la escuela, a la Federación Catalana y creo que el nivel y la organización habla por si sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!